Música Soy Adriana Duval, soy participante en formato Kits y os voy a sorprender con algo de lo que hoy yo sé hacer Karina, Magalina, a aprender a un baby Un minuto para triunfar Cuando escuchas mi voz, te baja la tensión Hicnos y tardón, te quedas con mi show Sin mi movimiento, no tomas la tensión Lleno el escenario, siempre me pongo esto No quiero discutir, nada es más de ti Déjale sentirme libre Bueno, espero que os haya gustado mi primer reto Y que me votéis Bueno, besitos No quiero discutir, nada es más de ti